Vos Vector vas a tener que escuchar chombo La concha de tu Todas, todas, todas Ya escuché boludo, ya me aburrió la música técnica No, no, pero vos sos técnico Es la cazadora Bueno, llevó telada Pegale un narizazo, no sé boludo Metele con la nariz, hacele pao Convidale un mate boludo O respetale fuerte Preguntale si quiere venir a tomar mate por la nariz boludo No, no, no ¡Ole! ¡Dale! Che, quiero sacar el exporto de la minarda esta vez 20's, 20's de Ghost 20's Una vez más, Ghost demuestra que puede hacer una canción mejor que el mismo reggaeton con su propio género boludo ¿Dónde tiró ese hachazo amigo? Amigo Hay que sacarle ruina Uh, amigo, ya se me despeina Que gorda puta, como me vio boludo ¿Se te arruinó la cual hago sucio? Esa Epa Te viste rápido ahí, eh Me dijeron Que te regalan un gem Hay que desalitarle ese Ese ruina boludo ¿Ese o esa? Ese totem de ruina Che, hay un salón Estoy en medio de los pinchos Yo estoy en un mal orto boludo ¿Estás con vos, Víctor? Si Vas a sacarlo vos, Franco Guarda con el ojo, pelotudo No, llegas a la mitad Amigo Amigo Quédate quieto, estúpido Ah, bueno, te ves para curar mi hija Se va con ustedes, eh Siempre te podes curar ¿Vienes con nosotros? Si Amigo, le hice la once, catorce Te podes curar por tu cuenta, vos Dale, dale Vení para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado Para el otro lado No, es que no sé dónde estás ¿Qué es acá? Estabas acá arriba vos Si El gen Acá, acá, abajo Estoy pelotudo abajo Hay que sacarle Yo estoy buscándole ruina boludo al chabón este No lo encuentro Le das a una Vectra igual Le das a una Vectra igual Vámonos Nada, si estoy muy lejos No Pasa que pasa, eh Pasa que no vas a rodar Pero mirá que es un skill check de mierda, hermano, eh Siempre lo intento pegar en el buen ardo Y me sale el buen ardo Pero ¿Por qué? ¿Por qué en el bueno? Corre Ay, Dios mío, boludo Es que... Sos un tarado, boludo Sos un tarado, eh Mirá que es un skill check enorme, boludo ¿En serio? ¿Lo tenés que pegar en el perfecto para curar? Siempre le pegar en el perfecto, porque te da mucho más puntos Ah, boludo Te da 300 en vez de 150, boludo ¿Me estás cargando? No, te da 50 al otro Te da... Creo que 50 y 150 Cuando curás El otro es 50 y 300 Si, te da como... Pero venía a tanquearme la, por lo menos Salame O sea que vas a hacer el skill check perfecto, pedazo de boludo Oye, boludo ¿Te sigue todavía? ¡Que mentira del juego! ¡Uh! ¡Viene para acá, viene para acá! ¡Corre, corre! Sí, sí, me lo llevo, me lo llevo Pero Sector, no durás nada con el killer, boludo Y si me estás siguiendo a mí, boludo Y boludo, a mí me siguió dos veces, dale No sé quién le está en la casa Dale, dale, dale Dale a cualquier skill check, boludo, dale Vamos a levantar al sifón Voy a sacar al sifón, eh Que tengo... Tengo tiempo prestado, sifón Te saco y te puede pegar un golpe la mina Deja que te pega vos, Sector, de último Ok Sí, sí Tanquetelo, Sector, eh Tanquetelo Si podés No es un golpe de gracia, digamos No, va hacia vos, va hacia vos Que hijo de puta No Que hijo de puta Va, hace un gen Sector, dale Hay dos generos que están por la mitad, boludo El tema es que la mina le pego Si Si Al lado mío Al lado mío En el shack Ok No, en el shack no, perdón En la otra En la cabaña esta Además que tiene ruina Filó todo esto No sé quién está Ahí vengo, un segundo Le dan a los cerros Ay, amigo Está en el medio de la mina Exactamente en el medio está la mina, eh Se fue al que está solo Y no sé, estamos todos, creo, solos, eh No, bueno, eh ¿Vos sos el que está más cerca, Vector? Yo estoy acá Si ¿Te saco? A vos no Si, 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 está re lejos Y curame No, no, no Tengo, 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 tengo Me cuyo, me cuyo Este gen está re solito, boludo Está re... Me curo y voy, eh No, viene, viene, viene Tené cuidado, eh El otro gen está ahí al lado de la cabaña esa En la puerta Ahí lo vi Por lo menos hay que terminar primero el de la cabaña Si no quedan muy pegados ¿Fue a ese? Si, está acá en este Está acá en este, le pegó Ahora va a venir a este Ay, amigo, no me vio, boludo No tiene ruina, eh Tiene otro Otro maleficio A mí me pasó por al lado, boludo Estoy re cagado, boludo No es ruina lo que tiene, es otra cosa lo que tiene Como la trolea, hermano Viene buscar amigo de vuelta ¿Está con vos, Héctor? Si A ver Ahí está mi chisteja de seguir, eh Bueno, yo estoy en la cabaña, la de la esquina, eh ¿Franco dónde está? ¿Está muteado? Se foca a los perros, acá sí No, me está cargando, boludo No, me olvidé, soy un mogólico, boludo No, no, este tipo retrasó, siempre le pasa lo mismo, boludo ¿Qué hizo? ¿Se declaré? Si, el otro día perdió los auriculares ¿Cómo que los perdió, boludo? ¿Cómo que los perdió, boludo? No, 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 es re mogólico, boludo No, si no está conmigo, no, no, no No, estaba con el rey ¿Somentan el boludo? ¿Por qué? Es como esto que a los auriculares, boludo Lo llevó ratísimo, no sé qué onda What the fuck? Estoy haciendo esto, boludo Hacelo, hacelo, está por temearlo ya, ¿no? Si Me tiene re fichada la mina acá, eh Llévatela para otro lado, si no vengas para la casa No, boludo, me colgué No, se fue Vino acá, ¿no? No, no, se fue acá a Sector No, venía a la casa, Antonio, venía a la casa Voy a sacar a Franco, boludo No, sacalo, se ven ¿Franco estás? Me recolgué, boludo Ahí, dale, sacale Ahora cagamos, se pone a comer en la partida, boludo No, dale Voy a jugar estúpido, de mí, dale Ya no me sigue, saco me sigue O sea, lo tengo cerca Te saco, Franco, tengo Está re lejos la mina, está re lejos, boludo Está re lejos, que te culo, pa Me vio, me vio, me vio, me vio Sí, está allá, está allá también, está re lejos, dale dale Dale, quedó un gen, rullémosle, rullémosle 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 Me quedo duro viendo la mina, boludo Que pagine Dale, dale, salpé, dale Decime que llego ¿Dónde está, boludo? De otro lado El tío que ha pasado Viene para acá, eh No, no, se fue, se fue, se fue No, no Se fue a ver el otro lado WTF, me hizo un sonido, amigo Si, no hace sonido el skill check Tengan cuidado, tengan cuidado, no tiene sonido Antes no era así, boludo Está allá atrás mío, está a mi derecha Está a mi derecha, está a mi derecha Está moviendo, está moviendo Ojo con el... viene para acá Uy boludo Es con hace dos otros hace tiempo, yo lo hago tiempo Tengo... Tengo habilidad para ver todo No, me vi... What? No... no tiene sentido Qué ha pasado, no Pero amigo, dale, la tengo... ¿Dónde está la mina? Está en el generador que estábamos haciendo recién Que no entiendo boludo, no entiendo eh No entiendo qué hace Saben que estamos nosotros acá que vamos a hacer este Que ya tenemos red Vaya, vamos a otro, vamos a otro Sí, va a ser a otro, va a ser a otro El mapa que lo active, active el mapa de vuelta Que lo activo recién boludo Lo activo? Sí, 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 que quiero ver los generadores boludo Ah, no se ve... Creo que hizo maleficio No, no es... Sí, 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 sí Ok, ahí donde tiró un hacha, ahí hay un coso Hay dos por allí Dale, muelo, 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 muelo Hagan eso, yo hago este Está volviendo Y la hacha Guarda, guarda eh Ese es uno que está haciendo Después hay dos más de izquierdas Ok No lo pateo eh Che, Franco rompe el maleficio si tenés el mapa boludo No lo vi eh Está en medio Oh, cague fuego chicos eh Tiroacha para el otro lado No sé, juega muy raro Juega muy raro Está acá en el generador este eh ¿En serio? No estoy sentido que ha pasado ¿Se fue? Sí Lo estoy haciendo generador eh Vector, venís Bancado acá, estoy buscando el totem Ahí lo encontré Quiero que me pega Que asco Que asco Que no me avisa Ay, que mala que es Viene para acá Juega tan raro boludo este chaval Si, está con Franco Juega de una forma Se va Se va, se va No, no me lo traigo No me lo traigo Estoy purificando el totem Si, 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 tranquilo, tranquilo Están en el generador este que está haciendo yo Ok WTF Agarro hachas Se va para allá eh No, igual no sacaste ruina Hay otro más eh Pero no tiene ruina No es ruina, no es ruina Boludo lo que tiene Venás a mí, venás a mí Ok, voy a hacer ese generador Tiene un maleficio que no taguisa boludo Me pone nervioso que tengo un addon Que no se sabe de dónde viene el canto boludo Me está poniendo muy nervioso eh O no se si es una habilidad o un addon pero Me está poniendo re nervioso ¿Dónde está Franco? Porque no la escucho Lo termino, lo termino, lo termino, lo termino La escucho en todo el mapa boludo, la escucho en todos lados Tengo una puerta al lado, tengo una puerta boludo Tengo una puerta boludo, estoy en otra puerta Tengo una puerta boludo, estoy en otra puerta Tengo una puerta boludo, tengo una puerta al lado Bueno, dejá un pixel ghost, que está acá con Franco Ya lo dejá un pixel No, se cae muriendo No, se cae muriendo ¿Qué hacemos? ¿Te sacrificamos? Vaya ya, vayas de ahí Viní a la otra puerta doctora Sí, sí, abrí Deja un pixel espalada ¿La abro? Abrí, abrí, abrí Si no nos va a hacer pija todo Ah, lo tiró Franco ¿Eh? ¿Qué hace? ¿Lo dejó? No, me abrió la puerta Espero que me deje escaparme, eh Si me quieren venir a revivir Pero no te abrió la puerta, ¿no? ¿Te puede abrir la puerta? Sí, sí, sí Sí, 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 la puedo Sí, sí, la puedo, la puedo ¿En serio? Sí, sí, sí Puedo abrir una de las dos Bueno, vámonos ¿Vos también decís? Hijo de puta Creo que me está dejando para que vengan y me salven Sí, sí, sí No No, 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 no sé, boludo Te la abrió en la cara para matarte, me parece Para decirte, mira lo cerca que quedaste, boludito No, te re cago No, no, no No, 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 no No, 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 no sé, boludo Mira como se le mueve el culo al personaje mío, boludo Qué onda Es increíble Si quieren hacer cosas, el experto no es lo que va Y yo quiero sacar al experto de mi personaje A ver Che, no sabía, eh Si querés jugar a Gozoncio Arra, para, para Está haciendo a vos, Gozoncio Yo intento jugármela Andante 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 Pero quiero ayudar boludo por si hay que tanquear un golpe Me quedo acá Esta aca creo Esta aca conmigo Esta conmigo Volvio Tengo tiempo apretado Al otro lado Corre que tienes tiempo apretado Andate Gaby ¿No? ¿Cómo es Hector? Jane experta, ahi va Yo tambien, case experta ¿Acaparon? Es que no se, jugaba de una forma muy rara Cuando estaba ahí en el generador, no se, hizo cualquier cosa La retrolía boludo Boa, boa, boa boludito